¿Espías? No. ¿Estás segura? Por completo. Pesa que la asistente de voz de los teléfonos iPhone lo niega, la sospecha es que los celulares inteligentes no paran de escucharnos y analizar nuestras vidas. No sé si espiar exactamente, pero sí puede hacerlo. O sea, ellos tienen las herramientas para espiarme, para saber qué cosas me gustan, dónde estoy. Debe haber algún sistema de software que uno va registrando las búsquedas o Google y después la publicidad la va tirando de lo que uno buscó. A veces está por la cámara, el de computador igual y ese tipo de cosas. O sea, ¿crees que no espían? Sí, absolutamente. Si antes era necesario colocar micrófonos e invertir horas en escuchas remotas captadas con sofisticados equipos, en este siglo todo cambió. Siri. Basta con hacer un uso cotidiano del celular para estar expuestos y también dispuestos a entregar información. Las personas que instalan las aplicaciones para hacer compras o para buscar cierta información muchas veces no se dan cuenta que están dando permiso a estas terceras empresas para que guarden su información, sus datos e incluso a veces habilitan sin saber el micrófono de su teléfono para que a veces capturen información sin darse cuenta. El error más básico es de los propios usuarios que ni siquiera leen los términos y condiciones de las aplicaciones entregando en bandeja información sobre gustos, sueños y anhelos. Muchas de estas cosas también te dicen, nosotros vamos a utilizar cierta información tuya para poder ofrecerte promociones, para entregarte una mejor experiencia de los servicios, que ese es el discurso común de todos los servicios, sean redes sociales o también, por ejemplo, sistemas operativos. Muchas aplicaciones, sobre todo en Android, exigen más información de la que debiesen utilizar. O sea, por ejemplo, acceso a micrófono, a cámara, al rollo de las cámaras, cuando son una aplicación que lo único que entrega es información. Ya puedes comenzar a utilizar el dispositivo. Dispositivos como este, utilizados para encender o apagar luces o colocar música en la casa, son los más temidos. Hoy se espera un clima mayormente soleado. Vienen asistentes de voz y están todo el día prendidos, esperando que alguien los utilice. ¿Qué te apetece escuchar?